Ante la crisis se pueden tomar dos soluciones, dos caminos. Uno, el camino de los gobiernos del Partido Socialista, que tomaron el camino de la inacción, de la política pequeña, de la política contemplativa, que tomaron el camino del engaño, aunque fuera negando la evidencia. O podemos tomar el camino que tomamos los militantes y simpatizantes del Partido Popular. Tomamos el camino de quienes no miramos para otro lado ante los problemas y los que sabemos que España es una gran nación y que cuando a una gran nación se le pone un objetivo y una meta, ese objetivo y esa meta se alcanza. Por eso, el Partido Popular, con todos vosotros y el Gobierno, ha tomado el camino de las grandes naciones ante las grandes encrucijadas. Y hemos asumido los años de inacción de los gobiernos del Partido Socialista. Hemos asumido los años de irresponsabilidad de los gobiernos socialistas. Hemos asumido el peso de un déficit público de un gobierno incompetente. Hemos asumido la herencia de quienes mintieron y huyeron ante la crisis. Gracias. Gracias.